Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gob.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos radio AM quinientos treinta. Que vuelvan las ideas. Hasta las dieciocho. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Muy bien, seguimos haciendo que vuelvan como les contamos. Está en línea Sabina Frederick, antropóloga, fue ministra de seguridad de la nación. Sabina, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Luis Paginiger y Néstor Restigo. Saludamos en la quinientos treinta. ¿Cómo va? Sabina, anda por ahí. Bueno. A ver si a mí me escucha. Sabina, ¿nos escuchás? Sí, ahora te escucho. ¿Qué tal, Sabina? Luis Pablo Giniiger por aquí. A ver si lo escuchás a Pablo. Hola, Sabina, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí. Hola, Pablo. Bueno, acá está todo el equipo de que vuelvan. A ver, Sabina, vamos a charlar sobre cosas que escribiste y sobre cosas que sucedieron hoy. Me parece que hay una mixtura interesante. Vamos a escucharte, te invitamos a escuchar al presidente de la nación, Javier Meleí, participó en un aniversario de la Policía Federal. Dejó algunas definiciones. Arranquemos por la primera. Si te parece, Charlie, dale. Entendieron a los delincuentes como víctimas de su propia historia, de sus circunstancias. Y al hacerlo, desprotegieron a la sociedad y le dieron la espalda a nuestras fuerzas policiales. Llegaron incluso al absurdo de liberar presos o castigar policías honorables por el imperdonable delito de hacer bien su trabajo. Bueno, ellos se pasaron dos décadas defendiendo lo indefendible y tratando de hacernos creer que los delincuentes eran víctimas y nuestras fuerzas de seguridad eran los victimarios. Durante años nos dijeron que propiciaban el garantismo, escudándose en la noción de proteger a las garantías constitucionales para promover lo que a todas luces no fue otra cosa que abolicionismo. Esto no es ni más ni menos que abandonar la razón básica de la existencia del Estado. Aquellos que decían defender al Estado le prohibieron que ejerciera su principal responsabilidad que es reprimir el delito. ¿Qué versión de Estado moderno de la vida real, el monopolio de la fuerza y la represión del delito son responsabilidades públicas indelegables? Los buenos son los de azul, los malos son los que delinquen, los que roban, los que matan. El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios, no proteger a los victimarios y abandonar a las víctimas. ¿Cómo podemos pedirle a un cadete de 20 años que arriesgue su vida por sus compatriotas si no estamos de acuerdo en esta verdad elemental de la vida en sociedad? Bien, hasta allí el presidente Javier Milay, que no contento con eso, también agregó. Charly, dale. Quiero hacer un último punto antes de cerrar. Hay que entender una cosa. La seguridad pública es indispensable para la recuperación de nuestro país, porque un oficial de policía no tiene lugar para la duda cuando tiene que decidir entre la vida o la muerte, en milésimas de segundos, si el deber llama. Si esto es lo que nosotros pedimos de ellos, entonces tampoco podemos nosotros dudar de ellos. Sin embargo, los políticos caranchos con seguridad privada, en lugar de respaldarlos en el desempeño de sus funciones, deciden hacerlos desfilar por las calles de televisión para agitar sus propias banderas políticas. En la nueva Argentina no hay lugar para semejante degeneración, porque nosotros entendemos que son las leyes lo que separan los hombres de las bestias, y que justamente por eso las leyes están para cumplirse. Hace 11 meses decidimos decirle no al garantismo barbárico que solo trae miseria, para decirle sí al orden cívico que garantiza el desarrollo y estamos dispuestos a morir en esta colina. En definitiva, deseo felicitarlos a todos, darles muchas gracias por su servicio, que Dios bendiga a todos los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, el último tramo lo pueden imaginar. A ver, Sabina, hay dos preguntas acá, me parece, o dos abordajes. El primero es recordar qué consecuencias tiene un discurso de estas características en la conducción de una fuerza, en este caso 203 años, de la Policía Federal. La otra pregunta que para mí es más interesante y que tiene que ver con el libro que publicaste, lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad, es cómo se llega a esto, digamos, cómo llega a la coronación de un discurso de estas características sin ninguna duda, muy acompañado por sectores, no sé si mayoritarios, pero muy importantes de la sociedad. ¿Por dónde querés arrancar? Y si querés arranco por la última y después voy hacia la primera. Yo creo que el discurso de Milley es un discurso que está disociado de lo real. Disociado de lo que él nombra como garantismo, disociado de lo que efectivamente ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina con quienes cometían delitos, disociado de la idea de que se han liberado presos durante los años de gestión, tanto de Néstor y Cristina como de Alberto, e inclusive de la idea de garantismo. Me parece interesante que él defienda el garantismo, cuando él dice que se escudan en la idea del garantismo, de las garantías constitucionales, cosa que me parece que está muy bien que él retome esa idea, porque la verdad es que lo que ha ocurrido en la Argentina, y me parece importante decirlo también en relación al libro, que trata de reconstruir procesos de mayor duración en el tiempo, no solo de corto alcance, sino de largo alcance, y es que durante el gobierno de Néstor y Cristina, salidos de la crisis de a poco, del 2001, 2002, lo que se verifica es un crecimiento geométrico de la población penitenciaria en la Argentina. En la Argentina se duplica en relación a la tasa de población carcelaria, 125 cada 100.000 habitantes había en el 2002-2003, y cuando termina Cristina su mandato en el 2015, están 210 cada 100.000, y hoy estamos en 250. una parte, o sea, fueron 12 años de crecimiento geométrico, con lo cual, la gente que cometía delitos quedaba presa. Recordemos durante el gobierno de Néstor, quien además se promulgaron leyes que endurecieron las penas también, por ejemplo, la ley Bloomberg, ¿no? Entonces, defender la Constitución y las garantías constitucionales para aquellas personas que delinquen, no quiere decir que no paguen, que no haya sentencia, lo que implica, sí, es que debe haber dentro de esa sentencia lo que la misma ley establece, una ley del menemismo, un gobierno como este, que me encanta, ¿no?, defender el gobierno de Menem. Durante el gobierno de Menem se sanciona la ley de ejecución penal, que establece toda una serie de procedimientos y metodologías y servicios, que el servicio penitenciario tiene que dar para realizar el tratamiento penitenciario y que la persona salga mejor de lo que entró. Eso es también defender la Constitución. Entonces, es falso, es falsa esa idea del garantismo como una fábrica de, una máquina de generar sangre. También, digamos, durante el, entre el 2014 y la fecha, la tasa de homicidios no deja de caer en la Argentina. Entonces, ¿de qué baño de sangre está hablando el presidente? A ver, entiendo, a ver si entiendo lo que decís en este primer momento de la charla. Sabina, estamos charlando con Sabina Frédéric, antropóloga, fue ministra de Seguridad de la Nación. Vos decís, en realidad, un discurso muy efectista para ciertos sectores de la sociedad está construido sobre datos falsos. Totalmente falsos. Y el presidente retroalimenta eso con datos falsos en términos de cuánta gente estuvo detenida en los gobiernos en los que él caracteriza como que lo que más importaba eran los victimarios y no las víctimas y eventualmente que la tasa de homicidios va bajando. Lo que tenemos que pensar es que hay una mayor relevancia del impacto que puede tener ese discurso que si ese discurso es cierto o no. Sí, el discurso no es cierto, es falso. O sea, está montado sobre una narrativa que se sostiene a sí misma, pero no sobre la base de datos reales. Y después me parece que lo que me es importante y relevante, primero, que es muy raro que un presidente vaya a un acto como el de hoy. Normalmente es el ministro o ministra de seguridad el que está, el que percibe el acto, no el presidente o la presidenta. Él subió el nivel del acto habitual, quiero decir. No digo que esté mal, no me parece mal que el presidente también apoye el trabajo de las fuerzas de seguridad, no lo veo mal. Esa parte me parece que es cosas de las que nosotros tendríamos que aprender también. Pero lo que sí me parece grave, muy grave, es qué es el Estado para él. Porque la versión, la única versión del Estado que existe para este gobierno es el Estado punitivo. Es un Estado, y ahí voy a la primera pregunta, ¿no? Que le da a las fuerzas de seguridad vía libre para hacer, para ejercer una violencia que es ilegal, hay que decirlo, porque el Código Penal establece cuál es el marco jurídico en el que se justifica la legítima defensa. Ese Código Penal aún no se modificó, y eso le pone limitaciones a las fuerzas de seguridad en favor del ciudadano, pero también en favor de las fuerzas de seguridad. Está muy mal lo que dice el presidente. El presidente está entregando a las fuerzas de seguridad a un riesgo innecesario. Eso de que el riesgo de vida o muerte, la verdad es que gran parte del profesionalismo de las fuerzas de seguridad está asentado sobre la idea de que no arriesgue ni necesariamente la vida. Entonces, acá hay toda una, digo, hay toda una idea del Estado que el presidente está defendiendo, donde pone el orden cuando nos está desordenando tremendamente la vida, ¿no? La gente no llega a fin de mes, no puede comprar comidas en deuda para pagar el supermercado, para pagar las cuentas de gas, luz, etcétera, y el orden está en que no hay piquetes en la calle, ¿no? Entonces, es un presidente que nos invita a tener dificultades para leer la realidad de otra manera, ¿no? Salvo que uno tenga, creo que es lo que hay que apostar, ¿no? En la ciudadanía tratar de darle elementos para que pueda discutir, ¿no? Esta argumentación que piensa el Estado no como un servicio público destinado a darle bienestar a la gente sino a que no haya piquetes en la calle, que los policías sacan a matar supuestos delincuentes, porque además recordemos que la policía no define quién es un delincuente, quien define quién es un delincuente es la justicia, no la policía. Estamos charlando con Sabina Frederick, fue Ministra de Seguridad de la Nación. Luis Pablo Giringer tiene preguntas, Sabina. Sí, Sabina, quiero ir un poco a tu libro, la pregunta sin duda, el título del libro, quiero decir, sin duda es muy provocador, interpela mucho y en todo caso te lo transformo en pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad? Mirá, yo lo que planteo un poco en el libro son varios ejes, ¿no? De aquello que no ve o de aquellas herramientas de las que se vale que terminen haciendo que la gestión de seguridad no sea finalmente progresista, sino que termine siendo más parecida a la que hace la derecha que a lo que podría ser una mejor gestión en seguridad para todos y todas, ¿no? Pensando el progresismo como esa perspectiva política que permite distribuir, ¿no? Beneficios en las mayorías. Sí, y pregunta obligada es desde dónde te parás vos, ¿no? Porque te parás afuera o adentro del progresismo? No, yo me paro adentro, escribo el libro retirada ya de la gestión, yo empecé a escribirlo en marzo del 2022, soy antropóloga, he escrito otras cosas antes, eso me da como un plafón para, como decimos nosotros, para objetivar un poco, ¿no? Aquello en lo que yo misma estuve involucrada, ¿no? Y cuáles fueron las fuerzas que complican o dificultan, por ejemplo, salir del recurso a la única o principal herramienta de la que se ha valido el progresismo y que ha tomado la derecha, yo creo que es al revés, que es la saturación policial, ¿no? Mucho policía en la calle, no alcanzan los policías llamamos más gendarmes, no alcanzan los gendarmes policías locales, no alcanzan los policías locales fuerzas armadas. Eso, ese recurso que es una construcción, es un invento que, digamos, que se hizo durante el gobierno de Néstor I y después el de Cristina. Sí, con la gendarmería, por ejemplo, en los barrios populares, ¿no? La gendarmería de los barrios populares, en mi anterior libro es sobre la gendarmería y sobre el crecimiento también de la gendarmería que se duplicó en los años de gobierno de Néstor, fue una decisión sensata, no estoy criticando la decisión, asociada con los conflictos que el gobierno de Néstor Kirchner no podía contener y esa fuerza fue una fuerza de negociación, de contención, ¿no? Que se distribuyó a lo largo y ancho del país. Ahora, esa política donde termina siendo la presencia del Estado vía la fuerza de seguridad, ¿no? Como ha pasado en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, etcétera, termina teniendo consecuencias que no son positivas, ¿no? Una de ellas es el crecimiento de la población carcelaria. Y de un crecimiento de la población carcelaria no de quienes cometen los delitos en gran escala, sino de los que cometen delitos de baja cara. No estoy diciendo con esto que no hay que hacer nada con ello, lo que digo es que es la única política muchas veces que terminó desarrollándose en esos lugares. Entonces, uno de los elementos que tiene que ver con esto, mucha saturación policial o el recurso único de la saturación policial descuida el trabajo que tienen que hacer la fuerza de seguridad en investigación criminal que está orientada a desalentar el crecimiento de mercados ilegalizados que es también preventivo porque el celular que se roba en la calle de la bicicleta o la moto o el auto va a parar esos mercados ilegalizados. porque ahí se venden los celulares se venden las partes de los autos entonces toda esa porción de la tarea de la fuerza de seguridad está totalmente desacreditada raleada menospreciada y entonces uno tiene una cantidad gigante esos son los datos que muestra por ejemplo la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico una cantidad enorme de causas iniciadas por consumo de droga 36% de las causas que se iniciaron entre 2011 y 2022 por la ley de drogas 36% fue por consumo y 12% por tenencia simple que es también consumo eso es saturación policial eso es saturación policial entonces estamos descuidando el origen de los más de los delitos la clave sería política de investigación como parte de la prevención algo así la política de investigación no solo como conjuración del delito sino también como prevención es una forma de desalentar el delito el delito predatorio que más afecta a los sectores populares porque digamos eso otra cosa falsa que dice el presidente los políticos seguridad privada no sé de dónde saca eso de la seguridad privada de los políticos no sé puede ser que haya alguna cosa no es así ese es uno de los ejes del libro el otro eje son los conflictos los conflictos que ocupan bueno que generan piquetes como dice el presidente pero que se originan en problemas de los servicios originados por la falta de servicios del estado o provisión del estado de vivienda hábitat trabajo digno etcétera que generan cortes doy ahí dos casos que son los conflictos que tuvimos nosotros en Río Negro con los pueblos originarios y el de los trabajadores tercerizados del Roca que generaba cortes en las vías del ferrocarril tremendamente molesto yo soy usuario del tren me ha tocado realmente muy molesto ahora el antecedente en este último caso es el asesinato de Mariano Ferreira que ocurre ocurre en el 2010 ese asesinato hace que la presenta Cristina Fernández bueno días antes de la muerte de Néstor se produce esto algunos dicen que está emparentada la muerte de Néstor con el asesinato de Mariano Cristina Fernández de Kirchner resuelve el problema en los siguientes tres años pero en el último año de su gobierno vuelven a aparecer los tercerizados del Ferrer Roca entonces hay algo que está ocurriendo con el Estado que yo creo que no ve gran parte del progresismo que es que es un Estado que tiene una dificultad enorme para proveer servicios enorme para proveer servicios entonces se generan toda una serie de conflictos que terminan siendo resueltos o resueltos de la peor manera o demandados a seguridad para ser resueltos que es a través de la represión Sabina tomo esta charla como parte de otras porque la verdad es que es imposible abordar este tema en tan poco tiempo de todas maneras me parece muy interesante para la audiencia en el vínculo con la coyuntura con lo que dijo Milay poder hacer un acercamiento dejame hacerte dos últimas ¿qué ves cuando la ves a Bullrich? Mirá veo una persona que está muy deteriorada que sabe que está jugando sus últimos cartuchos es decir esa metáfora que es la que más le gustaría a ella la veo veo una versión de ella misma que es absolutamente inescrupulosa creo que durante la gestión en el gobierno de Macri ella tenía algún que otro escrúpulo algún que otro hoy ya no lo tiene quiero también decir por aquí que están echando gente hiper calificada del Instituto Universitario de la Policía Federal por orden del Ministerio de Seguridad gente que venía dando sus cursos sin ningún tipo de injerencia ideológica sino ceñida digamos a los programas que las carreras del Instituto Universitario de la Federal tiene entonces es una versión deteriorada que está jugando su última su última batalla creo yo no creo que esté cómoda en el lugar que está comete muchos errores lo del polvo el talco el muchacho este que estuvo 21 días preso por un procedimiento que era talco yo creo que porque ella le está metiendo una presión a las fuerzas de seguridad que hace que las fuerzas de seguridad hagan cualquier cosa y ella bueno con este recurso después vemos termina vendiendo humo pero este es como el cuarto o el quinto episodio entonces y eso es un peligro eso es un peligro sobre todo en la calle es un peligro porque las fuerzas de seguridad tienen un cierto autocontrol producido en parte por lo que el progresismo hizo y no se ve pero digamos es jugar con fuego ¿no? es jugar con fuego Sabina lo último y nos queda un minuto si se dieran las condiciones ¿volverías a tomar esa responsabilidad del ministro de seguridad? y depende depende mucho de las condiciones la verdad que depende mucho de las condiciones y como muestro en el libro hay una necesidad enorme en la Argentina de revisar ¿no? algunos presupuestos y algunos diagnósticos y articular las políticas de otra manera yo creo que cuanto más se infla la cuestión securitaria estamos mostrando una desatención muy grande en otras áreas del Estado entonces yo creo que cualquier gestión que yo pudiera retomar sería tratando de mejorar esa articulación ¿no? Sabina gracias por la charla un gran abrazo no, gracias muchas gracias a vos Pablo y a Luis un abrazo grande Sabina Frederick charlando con nosotros antropóloga fue ministra de seguridad y público